¿Qué es la metodología del cálculo del cupo para la aprobación de la ley? Buenos días, acabamos de registrar la solicitud ante el Defensor del Pueblo para que interponga recursos de inconstitucionalidad ante la aprobación de la ley por la que se aprueba la metodología del cálculo del cupo para los siguientes cinco años. Desde el Jacobino consideramos que la aprobación de esta ley obviamente es inconstitucional por cuanto el cálculo del cupo es opaco, responde a un procedimiento político siempre condicionado por la dependencia del legislador de los partidos nacionalistas y desde luego de este gobierno presuntamente tan de izquierdas que depende en su gobernanza de los partidos nacionalistas. Eso por un lado, pero nosotros vamos más allá. Nosotros consideramos que más allá del cálculo del cupo, el propio sistema de convenio navarro y de concierto económico vasco suponen dos privilegios enormes que trituran la igualdad territorial, social y económica entre españoles. Obviamente estos dos sistemas sí son constitucionales, pero desde el Jacobino nunca hemos incurrido en un fundamentalismo constitucional. Respetamos la constitución, pero la mejor manera de respetar la constitución es defender con ahínco sus mejores partes y solicitar la reforma de aquellas partes que chocan con los principios de igualdad, de solidaridad interterritorial y de redistribución de la riqueza. Somos una formación de izquierdas, una formación inequívocamente socialista y entendemos que no puede haber ningún privilegio con base en derechos históricos, con base en principios como la foralidad, como la historia. Porque son privilegios que rompen la redistribución de la riqueza y la igualdad entre españoles. Por eso nosotros vamos más allá que simplemente entender que el defensor del pueblo tiene que interponer un recurso de inconstitucionalidad para que el cupo se calcule correctamente y no de forma opaca y privilegiada. Sino entendemos que hay que acometer una reforma constitucional también que acabe no solo con los privilegios de los regímenes especiales, sino también con la transferencia fiscal a las comunidades autónomas que ha abocado una dinámica inaceptable, como estamos viendo en la Comunidad de Madrid. Una competencia fiscal a ultranza entre regiones que ha degradado la progresividad fiscal y que degradando la progresividad fiscal ha degradado también, ha erosionado también la sostenibilidad del Estado Social. Esto lo debería decir especialmente nuestra izquierda oficial y no lo dice. No lo esperamos de rayo, de la calle, de aquellos que han entendido que el Estado de las autonomías, que la descentralización competitiva, que el confederalismo fiscal son las mejores autopistas para el privilegio, para el neoliberalismo, para el fundamentalismo de mercado, para la derogación de facto del impuesto de patrimonio, del impuesto de sucesiones, del IRPF, que ahora dice Ayuso que va a bajar de forma proporcional en todos los tramos, en su tramo autonómico, de forma regresiva. Y eso puede hacerlo porque las comunidades autónomas tienen competencias. Y eso es lo que hay que enmendar. Y somos la única formación política que se da cuenta y se percata y que pone el acento precisamente en esa conjunción perfecta entre la descentralización fiscal y fundamentalismo de mercado. Por eso, además de esta iniciativa, vamos más allá. No es una iniciativa meramente jurídica o constitucional, sino también política, que tiene que ver con lo que somos. Una formación de izquierdas que defiende en todo caso, en todo lugar, la igualdad entre españoles. Gracias.